Buenos días Freaks Día 2 5 de la mañana y tocan Listos Así es, así que Vamos a darnos nuestro cafecito, un desayunito Y fuga a pescar Pero ahorita me voy a dormir otro ratito Vamos a darle Freaks Día número 2 Good morning Freaks Ya está listo ve Let's go ¿Listo para entrenar tu pescando con los gabachos o qué? Pescando con los gringos, hoy me tocó pescar con un gringo ¿De dónde viene? ¿A Oklahoma? No, de Alabama De un montón de lagos para perros Viene desde Alabama, mi amigo Chris No sé, de allá ahorita fue a tirar el baño Entonces ahorita ya se llevaron mi equipo Freaks Ya se llevaron todo a la panga Y ya estamos listos aquí para irnos No se muevan, porque este día 2 se va a poner bueno Estás pescando con el güero Ahí anda toda la crew Atrás Así que Let's go Let's go Día 2 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lovinita. Acabo de tirar Fricks y volví a agarrar otra Fricks. Ah. ¡Oh sí! Yo pensé que. Ahí está. Yeah! ¡Eeeh! ¡Hey! ¡Use otro! ¡Eeehh! ¡Eeeh! ¡Up! ¡Up! Ok. ¡Sí! ¡Ee! 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 Eeeu! ¡Eee! Esto nada más para que vean fricks! ¡Ee! super enorme la pared esta puedes escalarla si gustas ahí puedes subir pero está super super impresionante wow estamos muy triste vamos a tener que tomarnos una rica cerveza porque no tenemos no prescripto de 1 a 10 tu es español 0 la unica cosa que el sabe es pedir una cerveza así que pues ok ok no 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 lo que nos acaba de salvar muchas gracias amigo no 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 yeah they hit it it's like me watching you catch a fish you see oh that's a good one man well you know on the net rig and i'm playing with a whopper fox that's good and i missed the strike because i'm watching you that's good that's good that's good that's good yeah i'm gonna weigh that one okay yeah yeah let's weight it man okay drop it oh ooh that's still a good fish though i mean she's long she spawned already if she was uh post pre-spawn that'd been a probably four and a half pound five pill fish nice dang yeah yeah i got one oh hey tough freaks no no manches pelean ah yeah 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 ay va ay va ay uyi 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 viene Frick miren nomas que chulada y cayendo adentro y se solto otra como de un kilito Frick ahi esta miren nada mas que chulada muy bonita muy sanas decente ahi esta gracias amiga oh yeah baby oh yeah ahi esta otra Frick oh esta esta buena oh this is big esta esta buena Frick no te sueltes no te sueltes no te sueltes no te sueltes ahi viene viene ahi viene viene ahi viene viene esta si estuvo buena 1.300 ¿cuánto piensas? 2 lbs? 3.5 3.5 no 1.200 1.200 engañan yola en kilos 1 kilo 200 en lbs casi 3 lbs 2 lbs 2 lbs 80 vamos a liberarla esta esta buena frix la chula de lovina frix ya estamos listos para el segundo round aquí en aguamilpa aquí en aguamilpa aquí en aguamilpa viene uno y pesca en la mañana viene uno y come viene uno y come y se prepara para el segundo round en la tarde prácticamente es todo el día todo el día ya nos aventamos una siesta y estamos listos para el segundo round así que listos para el segundo round round 2 margarita en mano así que ya nos vamos y vamos a darle así que nos vemos en la tarde porque ya llegaron los de Mexicali y en la tarde aquí miren ya esta nos esta haciendo la mesa mas larga jajajaja así que pues vamonos a darle es una buena es una buena por el bar ah es una buena es una buena esa buena es una buena daaaam es una buena wow jesu mi gente lo que intenta ir a la camada mira 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 vamos a esperar es es ok, lbs vamos a ver cuánto ok 4 lbs 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 5 lbs 4 lbs 5 lbs 5 lbs 6 lbs 5 lbs 7 lbs 8 lbs 9 10 10 más de lo que ayer. ¿Pero crees? Sí. Oh, sí. Oh, sí, freaks. Oh, sí. Oh, sí, freaks. ¡Yoohoo! Just don't show them the signs. Ahí está, freaks. ¡Sí, funciona! ¡Sí, funciona! Funciona el cangrejito este de Big By Baits. Ahí está. ¿Dónde los puede conseguir, freaks? Ya sabe, ahí con nuestros amigos que tiene el anzuelo. Son venenosos. Ahí está. Tengo, yo puse, vamos a regresarla antes de que, ya me mío. Oh, sí. Vamos al agua. Yo le puse esta plomadita de tuxteno con un stopper aquí para que no se esté moviendo mucho y... el cangrejito este aquí está. Y le cambié el anzuelo por un número 2. La lobina no está tan grande. ¿Verdad? No está salido tan grande. Entonces, pues le cambié así el... la jugada en eso. Volvemos a meterlo otra vez. Hacerlo. Y... va de nuez. Ahí está, freaks. But... Half time. Es lo que más odio de este... de este deporte, amigos. Miren nada más. Una cervecita. And then... ¡Dang! Another one. Ah, you missed it. Ja, ja, ja. I stopped it. He came back and got it. Mmm. Ah. Es lo que más odio, amigos. De estar haciendo eso. Ah. Delicioso. Vamos a tirar otra vez. Vamos a ver si se prende otra... otra más o menos. Vamos a tirar otra vez... Oh, yeah. amigos esto está saliendo letal este cangrejito está saliendo buenísimo ahí lo trae hay que tener mucho cuidado porque se suelta ahí está, ahí está la lobenita amigos ups, creo que suelta sorry está saliendo muy bueno este freaks got it got it for one bueno venía pegando las piedras ah Gracias.